Hola amiguitas, ¿qué tal están? Les había dicho que les traía, vamos a hacer una máscara para las arrugas, le había comentado que saben que la piel pues se pone flácida, la del cutis también y entonces pues hay una planta que se llama centella asiática que esta planta de por sí nos va a ayudar a producir colágeno en la piel, entonces pues eso va a ayudar a lo que es la piel más envejecida y también a las estrías, alguna persona que tenga alguna estría ya sea por cualquier motivo que la tenga en el cutis y es un antioxidante, entonces va a reafirmar la piel y es especial para la piel sensible y para la piel hasta la que tiene psoriasis pero bueno siempre lo recomendable es hacer una previta con un poquito de agua en el codo para ver si la persona no es alérgica entonces yo quiero siempre hablar porque me comentaba una chica que el agua que era el agua desmineralizada y demás quiero decirle que según la medicina natural el agua de por si no limpia los poros y arrastra lo que es las capas celulares muertas y estimula la irrigación sanguínea de la piel, entonces nos va a proporcionar un aspecto sano pero que pasa por ejemplo el agua de lluvia es la mejor, es ideal para el cutis entonces porque es blanda y con las aguas blandas se obtienen abundantes espumas ya sea de un jabón y se limpia hasta mejor, trae muchos beneficios para la piel si podemos recoger agua lluvia no vamos a desaprovechar esa oportunidad pero el agua destilada y el agua mineral por ejemplo esta es agua es agua mineral porque me preguntaba ahora una suscriptora dice en el frasco azul que ya tienes digo pues agua entonces el agua destilada que es la que se utiliza muchas veces para la plancha para que la plancha no crea, no porque con el agua del grifo que pasa tiene mucha cal entonces esas planchas son muy delicadas entonces llevan agua destilada esa agua destilada y el agua mineral constituyen dos buenos sustitutos al agua lluvia el que tenga la oportunidad de recoger agua lluvia pues que la guarde entonces el agua del grifo chica pues que remedio queda pues a veces no actualmente suele ser muy dura porque tiene un gran contenido de cal como les comentaba y viene con una buena parte de cloro entonces absolutamente necesario claro el cloro bajo el punto de vista sanitario pero para la piel es un poco perjudicial en el sentido de que no es tan buena como el agua de lluvia y demás entonces debemos modificar esa agua del grifo la podemos ablandar con bicarbonato, con glicerina, con zumo de limón y algo muy importante chicas las que puedan disfrutar de la niebla de la mañana saben el rocío de la mañana es ideal también para el cuti entonces esto es lo que les quería comentar y lo que nos va a hacer esta planta es que nos va a ayudar como les decía en la producción de un poquito de colágeno porque el relajamiento del tejido ¿no? del tejido que recubre que recubre las glándulas sebáceas las fibras elásticas que sostienen la piel ¿no? y la grasa acumulada pues esas esas pierden tonicidad chica y elasticidad y entonces según va pasando el tiempo en nuestra edad ¿no? y y la circulación también tiene que ver entonces pues irriga menos la piel la circulación y ahí es donde se tornan las arruguitas y demás entonces teniendo en cuenta todas esas cosas vamos a hacer una máscara para la piel con esta planta es muy tiene otro nombre chicas gotu cola gotu cola entonces lo podéis conseguir déjame en también la venden y la hay también en amazon ¿sabe? inclusive se venden hasta hasta cremas de esto ¿eh? se venden medicinas también con las de centella asiática entonces voy a es muy fácil de hacer esta mascarita chicas van a ver simplemente a ver miren con una cucharita así porque es para nuestra nuestro cutis y y el cuello ¿no? no se puede olvidar nunca el cuello han visto que es un color así marroncito entonces si tenemos por ahí algo de otra planta que ustedes les guste por ejemplo el polvo de arroz también sirve también sirve porque pero el polvo de arroz sirve lo mismo para para exfoliar pero también también chicas va a servir si es muy finito muy finito también sirve igual de las dos formas este por ejemplo está muy fino igual sirve la rurrus pero el que ustedes tengan sino otra planta es que vamos a hacer una mascarilla una máscara para disfrutar de las propiedades de la centella asiática y entonces chicas con agua mineral como les decía pues agregamos un poquito como para formar una pastita y la otra que vamos a hacer es un preparado también también como un tónico para cada vez que lo quieran utilizar igual verán que fácil de hacer voy a buscar otra cosa siempre chicas las plantas son muy buenas pero tened presente que hay que hacer la prueba de alergia porque uno no sabe que planta puede ser alérgico buscar la chica información sobre la centella asiática y verás todas las propiedades que nos va a aportar a la piel esta máscara la van a tener en la piel cinco minutos por todo el cuello el escote y después enjuagar es muy fácil de hacer y les va a proporcionar muchos beneficios ya les digo que nos ayuda con el colágeno esas estrías la piel como les he dicho que pierde elasticidad al lado de los de las comisuras de los labios en la frente las líneas entonces vamos a hacer esta máscara y la otra es muy fácil va a ser como un macerado pero acuoso como un tónico para utilizarlo igual cada vez que quieran se untan ese tónico en el cutis y ya está muy fácil de hacer entonces aquí igual vamos a utilizar les pongo las medidas les voy a preparar poquito porque esto no va a llevar conservantes ni nada glicerina vegetal no, no voy a pesar aquí voy a pesarlo aquí voy a medir aquí 5 ml de glicerina si lo quieras hacer por una una cucharadita y ya está también y chica de la centella vamos a utilizar de la planta y entonces este este macerado va a ser como un tónico pero lo tenemos que dejar 24 horas chicas y después filtrarlo y lo que quede es lo que vamos a utilizar en el rostro como tónico para las arrugas que tengamos en la frente en la comisura de los labios y demás así que ya saben que la glicerina les va a humectar la piel y vamos a disfrutar de las propiedades de la planta yo siempre digo que es mejor utilizar las plantas así que hasta en crema chicas porque la crema siempre va a traer que trae las cremas pues emulsionantes verdad para que se haga la crema tiene que haber un emulsionante y entonces pues si usted utiliza también estos tónicos así naturales pues va a ser súper mejor esto 24 horas y después filtrarlo bien y untar en en todas las partes de la cara y la la máscara con la planta igual aplicar todo chicas y dejarlo después enjuagar y ya está es muy fácil muy fácil muy fácil de hacer entonces chicas dejad los comentarios si conocéis la planta ya le digo que tiene otro nombre se llama gotu cola lo pongo aquí en el video para que lo veas o si tenés dudas y saber que esta planta es maravillosa si ustedes ven alguna crema con esto pues ya saben que es esta planta que les he dicho entonces nada muy fácil de conseguir lo venden chicas ya te digo hasta el medicamento lo venden en amazon hacen mucho derivado en la farmacéutica de con lo que es esta planta entonces nada deja los comentarios y hasta mi próximo video adiós